La voz del Baby Diego presentándote un éxito nuevecito en el repertorio leitonero Esto es lo nuevo, nuevo Partido de nuevo se llama Una canción Con ustedes El Baby Diego te saluda Es el aniversario, estás escalante, Kipel Con mucho cariño Hay apresiones Escúchalo, Partido 2, Nuevo Ya me reconciliación hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida me dejó mil heridas y que le voy a hacer si no quiere volver Y ya se fue a la basura nuestra travesura nuestra historia de amor En el pasado quedó Y ahora como le hago yo Si nunca me estás a su lado Yo mejor Y en la noche era el sueño 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 Por eso se la llamo Por eso se la llamo Por eso se la llamo Me dejó el corazón Pero partidemos Por eso se la llamo Y en la noche era el sueño 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 Por eso hoy me la quitó, le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó, me dejó el corazón, pero partidiendo. Tremendo golazo, tremendo exignazo, los nuevos nuevos que ya tenemos preparados en el repertorio litonero para esta temporada.